Los duelos pierden los canadienses. Claro, en la jugada clave, en la jugada cumbre del fútbol, que es ya para ir a meter el gol, ahí hay una reacción y una capacidad superior de los defensores argentinos, incluso estando aparentemente en inferioridad. Claro, porque montó un buen contraataque, salió en velocidad, ganaba en el duelo y al final cayó en esa disputa en la banda, terminó cometiendo falta, ¿no, Joana? Sí, cuando el jugador no mide bien los tiempos y termina arrollando al jugador argentino. Este es el tiempo, el tiempo de juego. ¡Tiempo! Minuto 60, la hora del partido. Oca, ataca Argentina, ahí está Julián Álvarez, pero el chamín salvó el arquero. A quemarropa responde el arquero, crepó, evitando la caída de su pórtico y ahora se ve la respuesta del equipo canadiense. Intenta buscar la pelota para el medio, avanza con E, abre fuego para la banda brecha. Ahí está Ahmed, Ahmed seca el perímetro del área, juega hacia atrás con E para colaborar. Se va juntando la gente, haber seleccionado canadiense, se animó con E. ¿Dónde la mandó con E? Bueno, creo que la mandó a Canadá, entonces se saque el porterío para la selección argentina. Está incómodo, sigue reclamando y reclama y reclama el técnico de la selección canadiense. Despídete, despídete de las filas y del papeleo con la cuenta de Rostro 100% digital del Banco Agrario. Abre la tuya ahora mismo desde la comodidad de tu casa en www.bancoagrario.gov.co. Banco Agrario, crecer juntos es posible, vigilado, superintendencia financiera de Colombia.